Me levanto por la mañana y pienso en todo lo que tú has hecho Yo me siento muy contento Me levanto por la mañana y veo tu gracia sobre mi vida en todo momento Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por lo que tú has hecho en aquella cruz Te agradezco Jesús Me sobran las razones, me sobran los motivos Jesús por ti respiro, Jesús por ti yo vivo Sobre mi, yo veo tu gracia y en mi, yo siento las ansias de escribir canciones Pa' darte las gracias por lo que tú has hecho en mi, sobre mi, yo veo tu gracia y en mi Yo siento las ansias de escribir canciones pa' darte las gracias por lo que tú has hecho en mi Me siento satisfecho por lo que tú has hecho en aquella cruz Caminaba en tiniebla, vivía en lo oscuro y veo la luz Me siento muy contento, me siento bendecido por esa cruz Me sobran las razones pa' escribir canciones de amado Jesús Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Por lo que tú has hecho en aquella cruz, te agradezco Jesús Yo siento tu misericordia cada mañana y a la noche tu fidelidad Aunque yo no conozca el mañana, confío en tu amor y bondad Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, por tu fidelidad y por la salvación Gracias por dar tu vida por mi, solo quiero agradarte a ti Me faltan palabras para decir como me siento, tú eres mi aliento Hoy te expreso mi agradecimiento, mucho más que sentimiento Me levanto por la mañana y pienso en todo lo que tú has hecho Yo me siento muy contento Me levanto por la mañana y veo tu gracia sobre mi vida En todo momento Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Me sobran las razones para escribirte canciones Llueve en los corazones Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por lo que tú has hecho en aquella cruz Te agradezco Jesús Oh, oh, oh Gracias te damos, oh Dios Gracias te damos Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Salmo 75, 1 Gracias Jesús Por lo que tú has hecho en mi vida Esto es reggaetón del bueno Pero bueno en todos los sentidos Brownie J GZ te produce Me llame a otra Te amo No 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 No